Existe un periodismo que a Gustavo Petro no le molesta. Hay unos periodistas que jamás recibirán sus críticas ni la ira de sus seguidores, reportajes que él no glosará ni cubrimientos que descalificará desde el cargo paralelo que ejerce como primer editor de la nación. El periodismo que sí le gusta al presidente es el que sale de la cocina de la casa de Nariño. Así este crudo. El jueves en la noche, la edición central del noticiero del Sistema Público de Medios, RTBC, lanzó un extra. Datos desconocidos sobre el atentado contra Gustavo Petro. En mayo de 2022, el entonces candidato presidencial denunció a la banda criminal La Cordillera, que opera en Rizaralda y el norte del Valle, y al empresario César Giraldo, conocido como Calzones, de estar detrás de un plan para asesinarlo. La nota periodística está narrada por Holman Morris, subdirector de RTBC. ¿Qué pasó con las investigaciones de esta denuncia? ¿Qué ha pasado con la persona a la que en su momento señaló el entonces candidato? Enseguida, Morris muestra un par de documentos de esa época que demostrarían la negligencia de la fiscalía y su renuencia para actuar. Por un lado, un organigrama de La Cordillera, hecho por inteligencia de la policía, ya incluía a Calzones. Por el otro, según un oficio interno, se evidencian vínculos con gente prestante de la región que imposibilitan las investigaciones. Durante los últimos días, RTBC le ha dado cuerda a la historia en Twitter, ahora X, como si semana les hubiera prestado a su community manager. Impactante, atención, inédito. Hicieron cobertura en vivo de la reacción del presidente y fue materia de discusión en un programa de opinión de Señal Colombia, donde se debatió una polémica chatarra sobre el homónimo de un periodista. El interés de RTBC va más allá de abordar un asunto sobre el que hay muchos interrogantes y al que el periodismo le viene siguiendo la pista de tiempo atrás. A esto vuelvo más adelante. Con la dirección estelar de Holman Morris, quien dobla su jornada laboral de periodista con la de Estratega de Comunicaciones de Palacio, la televisión pública se pone al servicio de la pelea que el presidente busca escalar con la fiscalía. Dos días antes del informe, Petro hizo las veces de telonero. En el acto de excusas públicas con las madres de Soacha por las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe, dijo El viernes temprano, el presidente recogió la denuncia de RTBC y la fijó en la cabecera de su cuenta de Twitter con un comentario. Ha aparecido una investigación interrumpida en la fiscalía donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de La Cordillera, banda que quería asesinarme en campaña presidencial. A partir de ese momento, replicó cerca de 15 publicaciones del tema. La fiscalía respondió con un comunicado en el que afirma que en su momento contactaron a la campaña de Petro, pero no obtuvieron información adicional sobre el supuesto atentado. En cuanto a La Cordillera, explica que adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial y que el organigrama es un informe orientativo que no sirve como prueba. El fiscal Francisco Barbosa, que, por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad para hacer una rueda de prensa, se fue a Pereira mover papeles y responderle a Petro. El país no le cree. Nadie les cree. El operativo periodístico de RTBC incluyó a los medios de comunicación. Siguiendo la tradición de su jefe de señalar al periodismo como el cómplice para toda ocasión, Morris acusó a Semana y Blu Radio de lavarle la cara al cuestionado empresario Calzones. Sin embargo, en su libreto no hubo un espacio para añadir un pequeño detalle que le desaliñaba a su muñeco de paja. La historia de segunda mano que él vende como chiva la ha cubierto el espectador desde el comienzo. En mayo de 2022, poco después de que el candidato Gustavo Petro denunciara que la cordillera estaba detrás de un plan para atentar contra su vida, el espectador hizo un informe sobre el grupo delincuencial. Un par de semanas después, le puso la lupa Calzones. El hombre fuerte del uribismo que tuvo negocios con narcos y hace campaña por FICO, tituló. Y antes de que terminar el año, explicó los posibles vínculos entre la cordillera y el asesinato de Lucas Villa durante el estallido social de 2021. Allí quedaban sobre la mesa los graves indicios de la alianza local para acabar la protesta a punta de bala. El viernes, el espectador recordó su trabajo de meses, amplió la investigación y puso en contexto la noticia de RTBC. Calzones habría sido un intermediario entre el alcalde de Pereira, Carlos Maya, y el gobierno de Iván Duque para aumentar en esa zona la presencia de la fuerza pública durante el paro y poner en marcha una estrategia de legítima defensa que el uribismo y un grupo de empresarios de la ciudad venía promoviendo. Hoy César Giraldo, el mismo Calzones, aparece en actos de campaña con el expresidente Uribe promoviendo la candidatura de Michael Opera a la alcaldía de Pereira. A lo mejor se cruzan con Barbosita en el aeropuerto. Al ordenar las fichas, queda claro que la noticia de RTBC no ofrece ninguna información nueva sobre el atentado contra Gustavo Petro y las demoras de la fiscalía. Tampoco avanza mucho lo que ya se sabía de la cordillera y Calzones. Al contrario, enreda todo y lo envuelve en una conspiración contra el presidente, quien lo usa en los diversos frentes de su pulso con la fiscalía. La investigación contra su hijo por enriquecimiento ilícito, su terna para reemplazar a Barbosa y la suerte de Uribe, que avanza inexorablemente a juicio a pesar de los esfuerzos del búnker. Con esta noticia, explicó RTBC, se dio inicio a la alianza periodística con Revista Raya, un medio independiente creado hace poco más de un año. Se viene entonces la temporada de periodismo alternativo oficial, periodismo alternador, periodismo del agrado del presidente encargado de recargar la batería de su poder.